Cusco fue sede del foro público desafíos y oportunidades para el bienestar de las comunidades de montañas hacia el 2050. Tenemos la nota. Con presencia de delegaciones de Asia y Europa, Cusco fue sede del foro público desafíos y oportunidades para el bienestar de las comunidades de montañas hacia el 2050. En este encuentro, Alibej Otambekov, natural de Taxacistán, nos dio a conocer las experiencias vividas en su pueblo natal y cómo su país combate el problema de la contaminación ambiental y el cambio climático. Es un país muy montañoso y están viendo fuertemente los impactos del cambio climático. Por ejemplo, en la época de la estación de invierno, normalmente hay mucha precipitación, que se gubia, nieve. Pero este año ha sido mucho y no para cuando debe parar, sino ha seguido en la primavera y ha causado muchos problemas como derrumbes, caída de losa, avalanchas. Y en la época caliente, verano, también está con inundaciones y bastante precipitación. Hay varias políticas a nivel nacional, por ejemplo, mitigación de riesgos y desastres, de ese lado, mitigación un poco. Pero los impactos del cambio climático se sienten a nivel local y las comunidades que sienten los impactos fuertemente en sus vidas diarias están haciendo adaptación. En este caso, por ejemplo, quieren usar su conocimiento tradicional sobre el manejo del suelo, su territorio, y están acá en parte para aprender de la experiencia del Parque de la Papa, que ellos ya tienen un programa de adaptación a los impactos del cambio climático. En este programa nacional de mitigación de desastres, están trabajando directamente con las comunidades también. Van a visitar y hacen una evaluación de los riesgos que puede haber en esa zona. Y de acuerdo a los riesgos que ven, están implementando también programas de evitar impactos fuertes o pérdida de vida. Por ejemplo, se puede trasladar la gente a otra área durante ese periodo, o pueden trabajar los bordes del río para prevenir inundaciones y ese tipo de cosas.